En el año 27 a.C., Agripa hizo construir un templo en el campo de Marte dedicado a Augusto. El edificio sufrió bastantes desperfectos en el incendio del año 80, siendo restaurado por Domiciano. Sin embargo, un nuevo incendio en tiempos de Trajano acabó por destruir el edificio. Será Adriano quien ordene la construcción del nuevo templo, conservando en su fachada una inscripción que alude a su fundación por Agripa. Su nombre vendrá motivado por ser un templo dedicado a distintas divinidades, albergando en los siete nichos del interior otras tantas imágenes de dioses. Al templo se accede por su lado norte, concretamente por un pórtico de tres hileras de columnas, coronado por un frontón. Esta disposición divide el primer espacio interno en tres naves, siendo las de los laterales iguales entre sí y terminadas en sendos ábsides. La Naos tiene planta circular con casi 44 metros de diámetro. En alzado, tiene forma de cilindro que se cubre con una cúpula de las mismas dimensiones que la planta. La cúpula se decora con grandes casetones e iluminada por una amplia claraboya. La bóveda está formada por una serie de arcos de descarga en su arranque y el resto es de hormigón recubierto de ladrillo. El peso de la cúpula se concentra en varios puntos, lo que permite abrir en los espacios intermedios del muro capillas profundas. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.